La violencia contra la mujer es la más vergonzosa violación de los derechos humanos. El Ayuntamiento de Ciudad Real quiso homenajear a las víctimas de violencia de género organizando un acto sencillo pero muy emotivo en el Teatro Municipal Quijano. Desde la concejalía que dirige Elena López se trabaja para conseguir que la igualdad de oportunidades sea una realidad y desde este año además asumiendo la gestión del Centro Asesor de la Mujer. La alcaldesa Rosa Romero no quiso hablar de cifras y sí de personas. Cuando una mujer es maltratada también hay unos hijos, una familia que sufre. Por eso todas las administraciones deben estar unidas para erradicar este problema de la sociedad. Desde luego si queremos de verdad presumir de un país demócrata donde el Estado de Derecho pues sea el garante de todos los ciudadanos hay que erradicar la violencia de género. Y mientras siga habiendo muertes ninguno podremos estar tranquilos. Durante el acto se homenajeó a las 43 mujeres que han sido asesinadas este año por sus parejas o exparejas. Una rosa y una vela por cada una de ellas. Por ellas no hay que bajar los brazos y hay que seguir tendiendo la mano a quienes aún están a tiempo de salir de ese pozo en el que están inmersas. Este año el lema de la concejalía es el silencio te hará cómplice. Que no nos haga cómplice el silencio, por favor. Que denunciamos cada cosa que veamos, cada grito, cada maltrato. Porque es verdaderamente sale de todo lo que una persona pueda soportar. Rosa Romero concluyó su intervención deseando que algún día dejemos de celebrar esta jornada porque eso significará que no hay más víctimas. Este acto institucional estuvo amenizado por un grupo de bailarinas de la Escuela de Danza Mercedes Fernández de Ciudad Real y por el trío Guarneri.